Hola, Marta. Hola, Jaime. Gracias por venir. Pensaba que estabas en la fábrica. Sí, lo estaba. He dicho que tenía que salir a hacer una gestión y quería que me diera un poco el aire. Aparte, quería hablar contigo lejos de Rovira. Entiendo. Incluso me he llevado estos documentos para que no les echara un vistazo mientras yo no estaba. ¿Qué documentos, Marta? ¿Qué pasa? Tenía todo preocupada, Marta. He estado haciendo cuentas, Jaime. No habrá problemas con las exportaciones a Colombia, ¿no? No, no, no. No te preocupes. He estado haciendo cálculos para saber más o menos por cuánto podría salir la fábrica a subasta. Ya veo que no pierden el tiempo. Todo lo que he hecho para intentar reflotarla no ha servido para nada. Ya sabes cómo se las gastan los alemanes. Sí. Y tú lo viste desde el principio. Pero yo he estado tan ciega. Me empeñé en pertenecer a una multinacional y ahora... Bueno, no tienes por qué lamentarte. Tomaste esa decisión porque creías que en ese momento era la correcta. Ya. Pero me equivoqué. No pasa nada. Todos nos equivocamos. Ya, ya lo sé, Jaime. Pero si he perdido esta fábrica ha sido porque no he parado de tomar malas decisiones. ¿Y qué crees? ¿Que yo lo he hecho todo bien? No. Si te hubiera hecho caso, si hubiéramos seguido siendo solo en Omoa. aunque todavía estamos a tiempo. ¿Qué quieres decir? ¿No estarás haciendo cuentas para...? Sí. Voy a comprar la empresa. Marta, ¿de qué cantidad de dinero estamos hablando? Esto es mucho dinero. Ya, ya, ya lo sé. He pensado en sacar el dinero que invertí en la cartera de valores y pedir un crédito. Pero te quedarías sin fondos, Marta. Esto es una locura. Bueno, ¿qué quieres que haga? No lo sé. Además, en estos últimos meses has estado muy liada. ¿De verdad que tienes fuerzas ahora para esto? No, pero... No puedo rendirme ahora. Está bien. Pero déjame al menos que te ayude. Yo puedo sacar parte de mi dinero de la cartera de valores. No, Jaime. Lo siento, te lo agradezco, pero esto es cosa mía. No. Soy tu hermano y a mí también me afecta. Déjame que te ayude. Sé que también te afecta y no creas que quiero apartarte. Bueno, pues entonces acepta mi ayuda. No, Jaime. Yo cometí el error de vender a los alemanes y yo lo voy a solucionar. Papá se ha dejado la vida para levantar esta empresa y tú también has pagado un precio muy alto. No pienso permitir que nadie nos quite lo que es nuestro. Se lo debo a papá, a ti y a toda la familia. Houseman Iberia volverá a ser electrodomésticos nuevo aunque me vaya la vida en ello.